Seguimos educando. Educación inicial de 0 a 3 años, cuaderno 2. Memorias para hacer el futuro. Enseñen a los niños a ser preguntones. Simón Rodríguez, página 46. Memorias para hacer el futuro. Queremos decirles a nuestras niñas y niños de qué está hecho el mundo. ¿Y qué hacer para hacerlo más humano? Compartirles que no hay límites para soñar y crear nuestros mundos. Celebrar las diferencias, las singularidades, las elecciones y libertades. Sabemos que acompañar a chicas y chicos en su desarrollo es una gran responsabilidad y la asumimos con ternura, comprensión y respeto. En este momento histórico es muy importante y necesario recuperar los saberes de las familias, de las organizaciones sociales y de la educación inicial para trabajar juntos y garantizar los derechos de la primera infancia. Son tiempos de compartir experiencias y construir lazos de solidaridad en nuestras casas, nuestras familias, en nuestras comunidades para que entre todos trabajemos por las niñas y los niños. Nos seguiremos encontrando, seguimos educando. Argentina unida Sea, señas en acción Agencia Nacional de Discapacidad Ministerio de Educación Ahén FAM Anita